No han buscado el 1 del 8, mentira, mentira, si hemos buscado, no se activó la requisitoria, mentira, falto, negativo, si ha estado activado siempre. Así de enfático fue el ministro del Interior, Daniel Urresti, al responder a las denuncias periodísticas sobre presuntas irregularidades en la orden de captura nacional e internacional de Martín Belaún de Lozio, la cual habría estado inactiva durante dos meses, los cuales habrían sido aprovechados por el ex asesor presidencial para viajar a Bolivia sin ningún problema. Y habrá estado pues inactivo unas horas, un día, lo mucho. ¿Y cómo no estuvo en la página web? Porque en la página web solamente publican los nombres de aquellas personas que cumplen ciertos requisitos de acuerdo al reglamento de Interpol. Interpol no publica en la página web los nombres de acuerdo a los requerimientos o a los gustos de los periodistas o de algún programa. Ellos tienen un reglamento. Con el mismo énfasis respondió sobre los supuestos reglajes a algunos líderes políticos y a la vicepresidenta de la República, Marisol Espinosa. Nosotros no decimos reglajes, eso es un lenguaje de terrucos. Número dos, la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINI, no tiene nada que ver con el sector interior. Número tres, estos presuntos, como dicen, estos presuntos reglajes habría, sería, probablemente, quizá, en realidad no sabemos, no tenemos las pruebas. También anunció que no opinará ni declarará sobre algún adversario o líder político, previo a la reunión con las fuerzas políticas del país que ha convocado la Premier Anájara. Y para crear un ambiente que sea propicio para el diálogo, yo me abstendré de mencionar, de opinar, de dirigirme, de responder a los políticos que ocuparon algún cargo, a los que están en algún cargo actualmente.